Este es el Rey del Sabor, bienvenidos. Enamorado de tus besos y tu forma de mirar, enamorado de tu pelo y tu cintura al caminar, enamorado cuando ríes y cuando te hago enojar, enamorado de tus cosas con toda seguridad, enamorado siempre estoy de ti, ilusionado siempre estoy por ti, enamorado siempre estoy de ti, ilusionado siempre estoy por ti. Este es el Rey del Sabor. Este es el Rey del Sabor. Enamorado de tus besos y tu forma de mirar, enamorado de tus besos y tu forma de mirar, enamorado de tu pelo y tu cintura al caminar, enamorado cuando ríes y cuando te hago enojar, enamorado de tus cosas con toda seguridad, enamorado siempre estoy de ti, ilusionado siempre estoy de ti, ilusionado siempre estoy por ti. y cuando dame una sentida, el mejor sonido de Colombia, Enamorado siempre estoy de ti, si no te hago enojar, enamorado siempre estoy de ti, Ilusionado siempre estoy por ti Enamorado siempre estoy de ti Ilusionado siempre estoy por ti Ilusionado siempre estoy por ti